el ex coordinador distrital de comercio y con él vamos a charlar sobre el plan maestro de comercio en Quito. Buenos días, Esteban. Muy buenos días, un saludo a todos los que nos están escuchando a través de Radio La Calde. Bueno, simplemente decirles que lo que he escuchado como comentario de las personas que escribieron a la red lo comparto perfectamente. Desgraciadamente la situación económica del país ha sido afectada por un mal gobierno, un gobierno que no respondió a las expectativas de quienes le dieron el voto. Sí, exactamente, Esteban. Quería empezar yo preguntando un poco, ¿cómo encontró usted el tema del comercio en la capital? ¿Cómo dejó la anterior administración todos estos temas? ¿Ha habido un control, ha habido un seguimiento o simplemente las cosas quedaron sueltas? Bueno, fueron bastante laxos. Ha sido el desgobierno, ha sido un proceso de desinstitucionalización constante, ha sido brutal como encontramos, desgraciadamente, la agencia distrital de coordinación de comercio, al igual que todo el municipio, pero lo que debe saber la ciudadanía es que estamos trabajando fuertemente para recuperar la municipalidad y para poderles brindar mejores servicios. Mire, concretamente en la propia agencia nos encontramos sin estatutos, sin manual de puestos, sin manual de procesos, un auténtico caos. Las propias instalaciones de la agencia un desastre. En ese sentido, nosotros estamos en un proceso de fortalecimiento institucional, de transformación, al punto que simbólicamente desde el día lunes se pasa a llamar Quito Comercio, con una visión fuerte de comercialización, donde buscamos principalmente mejorar las condiciones de trabajo de cada uno de los agentes dedicados al comercio en Quito. Por otro lado, también buscamos el respeto al derecho al trabajo en los sitios adecuados y finalmente buscamos mejorar las capacidades de comercialización de Quito. ¿Qué tal, Esteban? Buenos días. Natalie Jiménez les saluda. Ahora que vemos la realidad y cómo les dejó la administración pasada el tema de los comerciantes, ¿a qué o qué involucra estas transformaciones que pretenden hacer y cuáles serán los beneficios de esta charla o de este nuevo plan que intenta poner en práctica el municipio? Bueno, lo primero, lo fundamental, es que se puedan generar políticas públicas adecuadas que respondan a los intereses generales, no a los intereses particulares, donde buscamos tener esa fuerte visión de comercio, básicamente que la gente pueda vender más. Mire, las anteriores administraciones a la hora de tratar el comercio informal, bueno, pues lo único que buscaban era una reubicación, básicamente que no les molesten. Y eso fue un auténtico error. Lo que debemos buscar es que la gente pueda vender. Y en ese sentido, con el señor alcalde, estamos buscando alternativas para que los trabajadores autónomos, para que nuestros comercios, tanto en mercados, ferias, plataformas y centros comerciales populares puedan vender. Si uno se va a uno de los centros comerciales populares, creo que es uno de los ejemplos más dramáticos, ve que la planta baja vende algo, la primera planta algo más, y a partir de ahí se encuentran vacíos simplemente porque la gente no puede vender. Lo que buscamos ahora con el plan de comercio es que, primero, tener la visión de los comerciantes, nada de los comerciantes sin los comerciantes, y que se genere ese gran pacto social, a través del cual todos podemos convivir y todos tomamos conciencia. Ese orden tan necesario para la ciudad y ese acuerdo a través del cual todos podemos progresar. Esteban, habla de alternativas para el comercio informal, porque también hay una pequeña discrepancia entre los comerciantes oficiales o los que ya están asentados con los comerciantes informales. ¿Cuáles serían estas alternativas para acomodar o reagrupar a los comerciantes informales? ¿Y qué pasará con los comerciantes que ya están asentados? Bueno, lo primero, voy a empezar por lo último que he mencionado. Es que nuestros comerciantes que se encuentran en los mercados, ferias, plataformas, asimismo como en los centros comerciales populares, puedan vender más. Lo segundo es que evitemos la vulnerabilidad a la que están siendo sometidos gran cantidad de comerciantes autónomos. Es la gente que está en la calle, es la gente que puede ser víctima de prácticas abusivas. Para eso debemos lanzar un gran proceso de regularización, a través del cual la gente tiene información, conoce normativa y se pueden realizar controles de calidad. Vámonos al usuario final, a quien compra. Bueno, pues sepa que el momento en el cual usted compra en un mercado o en un centro comercial popular, esta gente se encuentra certificada. Los productos han tenido un nivel de control. Han sido formados en trato al cliente, en manejo de alimentos, en controles de calidad. Cuando usted compra en la calle no tiene ninguna de esas garantías. Entonces, el trabajo es bastante fuerte. De cara a nuestros comerciantes autónomos, el uno, certificar los dos, que estén en sitios adecuados. Y cuando me refiero a sitios adecuados, sitios que sean seguros para ellos también. Porque si no, si están en la calle, a saber qué es lo que está pasando en una esquina. O sea, miren, quienes nos están escuchando lo saben perfectamente. Ahora en el Ecuador, desgraciadamente, el volver a la casa sin novedades, la alegría. Es decir, que no te haya pasado nada. Pues a eso están expuestos aún más nuestros comerciantes autónomos. Esteban, pero de alguna manera vemos que la gente sigue teniendo necesidades y muchos no pueden tener el dinero, el presupuesto para poder tener un espacio en uno de los centros comerciales del ahorro, por ejemplo. Entonces, no sé si vamos a seguir viendo que más gente vaya a salir y tal vez no cumpla con este orden que buscan desde el municipio y se vean más comerciantes autónomos todavía en la ciudad. ¿Cómo se ha pensado este tema? Bueno, hay una realidad. Desgraciadamente, el incremento de comerciantes autónomos es producto del mal ciclo económico que estamos viviendo en la economía. Mientras haya un gobierno que genera desempleo, van a haber más comerciantes autónomos. A nosotros, como municipio de Quito, nos toca responder a la emergencia y a las necesidades. Y hago una aclaración. Los puestos en los mercados, ferias, plataformas, no se venden. Son gratuitos. Los puestos que se encuentran en los centros comerciales necesitan que se genere una ordenanza por parte del Consejo Metropolitano para poder empezar nuevamente los procesos de adjudicación. Y tampoco se venden. Ojo, en su momento ha habido casos que estamos investigando donde ha habido gente inescrupulosa que probablemente vendió puestos. Pero eso no pasa. Nadie vende un puesto en un mercado de la capitalidad que pertenezca al municipio de Quito. Esteban, entendemos que también forma parte de la realidad que estamos viviendo los ecuatorianos y que no pueden encontrar un empleo formal que se les pueda remunerar. Pero, ¿qué va a pasar en el tiempo que el… Primero, ¿para qué tiempo se va a establecer este plan? O sea, ¿cuál es la planificación? ¿Y qué va a pasar si en el próximo gobierno que le toque en las elecciones anticipadas nos vuelva a dejar esta realidad económica? ¿No habría una sobrepoblación de estos comerciantes? Y al salir más, ¿no sería el mismo proceso? ¿Pero dónde meterían a tantos comerciantes? Bueno, lo primero es señalar que la economía es dinámica. Lo que debemos buscar es que esa economía mejore. Y ahí ya viene la decisión de la ciudadanía. Ya han probado un gobierno neoliberal donde se destruyó el empleo. Bueno, pues yo creo que no por hacer proselitismo político, pero es más que claro que el Ecuador debe buscar mejorar y ya ha habido gobiernos que han tenido esa capacidad para generar empleo, como fue el gobierno de la Revolución Ciudadana, del cual yo soy partidario. Por otro lado, también lo que tenemos en este momento es que la comercialización debe ser constante. El plan y la construcción del propio plan de comercio debe ser no solo para la emergencia, sino debe ser ese gran acuerdo en la capital que permita una construcción adecuada del comercio. Muchísimas veces, y creo que es necesario que se cambie ese enfoque, se ha visto al comercio como un problema. Es la gran oportunidad para el desarrollo de los emprendedores de Quito, donde debe haber un proceso de promoción social. Es decir, ese comerciante autónomo que se encuentra en la esquina, que tuvo que salir desesperado a buscar el pan para su hogar, como haríamos cualquiera de nosotros, el momento en el que simplemente te quedas sin recursos y lo más a la mano que tienes es irte a una esquina, debe buscar generarse un mecanismo a través del cual esta persona, a través de su emprendimiento, va creciendo día a día y de esa forma ir mejorando la economía ecuatoriana. Esteban, vemos que también, bueno, aparte del tema de los trabajadores autónomos, está el tema de los mercados municipales. Vemos que en este plan maestro están llamando a que participen tanto comerciantes, autónomos, pero también gente de los mercados municipales. ¿Cómo está el tema de los mercados? ¿Hay orden? ¿Qué ha pasado con ese asunto? Bueno, estamos mejorando las capacidades de nuestros mercados. Junto con el compañero alcalde, estamos buscando los mecanismos económicos para adoptar de mejor infraestructura, para que la gente se sienta a gusto yendo a un mercado. Asimismo, por otro lado, estamos ya preparando un gran programa de formación para que la gente de los mercados se vaya especializando. Un ejemplo claro, por ejemplo, pueden ser las carnicerías. Carnicerías en las cuales, en este momento, no se realiza un trato técnico adecuado de la propia carne. Si mal o bien, si un trato de manejo sanitario, eso lo vamos a mejorar a través de una cadena de frío y dos de formación para que la gente sepa realizar cortes, sepa tratar mejor la carne, sepa cómo puede estarlo vendiendo mejor y para que la gente ya no solo vaya a los grandes centros comerciales, a las grandes cadenas, sino que tenga las garantías de calidad del producto que se encuentra en nuestro mercado. Yo le animo a la gente que nos está escuchando que vaya a nuestros mercados, donde van a poder encontrar buen producto, a buenos precios y con un excelente trato por parte de la gente que está trabajando allí, por parte de nuestros comerciantes. Esteban, además, en el caso de los centros comerciales del ahorro, ¿cómo hacer que también la gente pueda llegar a esos lugares? A veces la mayoría están ubicados en el centro histórico de la ciudad y muchas veces también en sectores que son un poco peligrosos y la gente también tiene miedo de acercarse, pero ahí vemos que hay varios comerciantes que ofrecen sus productos y que necesitan que la gente vaya y consuma. ¿Han tenido algún plan o alguna hoja de ruta para los centros comerciales del ahorro? Lo estamos construyendo junto con nuestros centros comerciales populares, donde estamos buscando que la gente sepa cuáles son las promociones que tienen en este momento. Así mismo vienen las temporadas, como la de los útiles escolares, uniformes, etc., donde la gente puede estar yendo para allá. Bueno, pues estamos buscando, y en este momento la propia municipalidad está buscando los mecanismos con los entes de seguridad del Estado para poder brindar mayor seguridad. Así mismo nosotros estamos desarrollando un gran plan junto con la municipalidad de alarmas comunitarias, cámaras y así mismo a través de nuestro cuerpo de agentes metropolitanos, donde se están llevando en este momento operativos de carácter disuasorio y formación hacia la gente para mejorar las condiciones de comercialización. Cuando habla el señor alcalde de mejorar el orden en Quito, está hablando finalmente de seguridad, porque el momento en el que se genera caos, desgraciadamente la sensación de impunidad crece y los delitos se disparan. Por eso es tan necesario que nuestros ejes de comercio puedan generar ese orden y armonioso necesario, donde a ellos les permita vender más y que la ciudadanía pueda tener una mayor sensación de seguridad. Esteban, ahora vamos al plan como tal. ¿Cuánto tiempo, cuáles son las primeras iniciativas que van a tomar para que se pueda finalmente implementar todo esto y que los comerciantes informales puedan ya tener como un puesto asegurado en toda esta planificación? Bueno, los tres ejes de comercio ya recibieron la información de que hemos lanzado el plan. Ya realizamos el lanzamiento la semana pasada. Ahora viene para el mes de julio el establecimiento de mesas temáticas, donde todos y todas nos vamos a sentar a hablar, vamos a sentarnos a dialogar, vamos a generar ese conjunto de insumos para la construcción de las políticas públicas durante el mes de julio. Ya a partir de la segunda quincena, finales del mes de julio, ya tendríamos las mesas temáticas. A partir de ahí viene la construcción con las distintas instituciones del Estado y finalmente para más o menos el mes de octubre ya tendríamos el borrador del plan de comercio que se presentaría a la ciudadanía. Ok, Esteban. Ahora, ¿cuáles son los beneficios a corto y mediano y largo plazo que se esperaría con esta ordenanza? ¿Y piensan implementar más para, por ejemplo, brindarle más seguridad a los mercados, a los puestos en los que se les van a reubicar? Bueno, la más importante, la fundamental, es que se genere un conjunto de políticas públicas adecuadas, realistas, sin demagogia. Desgraciadamente, el sector del comercio ha sido maltratado por parte de sectores políticos que interesadamente simplemente han jugado a la demagogia, ofreciendo absolutamente de todo, cuando la realidad es que existe un conjunto de competencias municipales y asimismo en el área que son las que pueden ser respondidas. Se puede generar un trabajo transversal con otras instituciones, pero es demagógico poder ofrecer más de lo que en realidad se puede estar solucionando. Bueno, pues, por un lado las políticas públicas adecuadas, por otro lado, dentro de este esquema, evidentemente está el espacio público, la seguridad, la mejora de condiciones de comercialización, que ese supuesto problema que ha habido se convierte en una oportunidad para el crecimiento de Quito. Esteban, usted mencionó también que hay gente inescrupulosa que cobró por un puesto. ¿Cómo pueden ustedes, o cómo harán, para que este proceso no se repite y para que pueda haber un proceso limpio en esta nueva reubicación? Bueno, por un lado, estamos llevando adelante procesos investigativos al interior de la propia agencia. Por otro lado, también, el momento en el que tengamos algún conocimiento de quienes es competencia llevar adelante las investigaciones, bueno, pues, las llevarán a cabo. Quienes actúen de mala manera tendrán que responder a la justicia y tendrán que responder a los métodos de investigación que se van a ir generando. ¿Han ya implementado algún tipo de investigación para dar con los responsables de este caso de haber cobrado por algún puesto? Bueno, en este momento, como le digo, estamos llevando adelante los procesos de investigación. Todo el mundo tiene su presunción de inocencia, pero evidentemente han ocurrido varios elementos que nos hacen sospechar que no ha habido transparencia. Muchísimas gracias, Esteban, por haber aceptado esta invitación en Radio La Calle. Estaremos pendientes y vigilantes de todo este proceso y también de hacer conocer las versiones de los comerciantes informales. Muchísimas gracias a todos ustedes y sigan con su gran trabajo. Muchísimas gracias. Muy bien, amigos.